Ok, ¿y Mawich? Voy a traer naranjas ¿Para qué? Naranja No basta con el limón, entonces Pero si el burro fue a traer 20 limones Más A ver cuánto fue a traer La cosa es que Ahí dejan un poquito para Pongar así unas rodajitas Para que se vean Mmm Les echan el zumito todavía ¿Por qué lo hacen así chiqui? ¿Por qué no lo hacen como lo hacían antes? Como por la mitad y luego Yo siento como que desperdician más Fíjate Yo siento como que Si le quitas un pedacito y luego lo exprimís Todo como que no lo exprimís bien Y el pedacito que queda No, no lo exprimís, ajá Y ya no exprimimos No, no te creo Ahí están todos abontonados El marco quiere ser como Dejarlo, que él es pawis Como él consigue el limón robado Asura Le daba igual si gastaba limón o no ese marco Ya no digas No hay que usar el agua Somos los grandes No, siempre se endulza igual Aparte que ya tuviera hielo Si, esa la hay chiqui Baja, no se corta Chiqui, loco Yo lo había visto Bueno, bueno, bueno muchachos Antes de que continúen ahí Que alguien me explique ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa? No Mirá, mirá, mirá ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa? Está bueno para que pongas ahí En algo misterioso ¿Qué pasa? No, mira pues La pregunta es ¿Por qué lo están haciendo? O sea ¿Qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ajá Lo que pasa es que estamos Es que es noche de noto Dijo No, vamos a hacer unas empanadas Para vender Y así podemos ayudar En la casa de don Santiago Ya que necesita ayuda ahí ¿Verdad? Y no solo Vamos a esperar De las personas que nos ayuden Sino que nosotros también Vamos a hacer de nuestra parte Hacer ventas Para poder recaudar algo Y así ir agotando ¿Verdad? Ah, ya, ya, ya Esa es la razón Eso quería ir agotando Como ahí decían En los comentarios Se hagan ventas Entonces es lo que estamos haciendo Ajá Nosotros tomamos los comentarios Y así ir agotando Mirá y avise Se pueden hacer Por todo lo que debemos hacer Y entonces Las ventas las podemos hacer Así que Ay, me van a decir ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa? Ya, pues Se puede hacer A la noche Y salir a vender A las 12 A las 12 Ahorita esta venta Va a ser para la mera tarde Antes de nada Porque ahorita Ya son como las 3 casi Entonces estaría vendiendo Como a las 6 5 y media A 7, 8 de la noche Entonces esa es la razón Por la cual Se están haciendo Estos Estas empanadas Maui está buscando Naranjas Bueno, pues Llegó el rey de reyes Pregado que el rey de reyes Va a ir Andando en la moto ¿Qué no vas haciendo? Buscando cosas ¿Qué cosas? Buscar naranjas Solo eso ¿Ah? Pero yo voy a buscar La tienda nueva Yo a la casa La yaqui Amigo A un bicho Y yo tengo Todo eso ¿Qué pasa, Mawich? ¿Qué pasa, Mawich? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué no se apuran? Claro que sí Claro que sí Estamos entrando Ala, qué buena onda Nosotros sí nos apuramos Como dice ¿Pero qué pasa, Mawich? Está ya mero grita Ya mero grita ¿Sí está gritando? Ya mero grita Está gritando Gritando está Ya está Ya Esta es una gran ayuda Que vamos a hacer Para Don Santiago Como muchos comentarios Sabían ahí Decían ¿Por qué chicos Estaban unas ventas Para poder ayudar A Santiago Ok Tomamos los consejos Y entonces ya estamos aquí Haciendo Lo que es Unas comidas Trabiladas Típicas De aquí De nosotros Que la mayoría De gente Lo venden Tostadas Empanadas Pues aquí van a hacer Mezadas Creo Y vamos a ver Cuántos nos Reunimos ¿Verdad? Así es Como dijo Siempre hay que llevar La fe En alto Así es Bueno pues Puedo ir a tirar La base De aquí Para más Que se más Cuánto Bueno muchachos Este Muchachos De videos Chapin Chapines Chapines En Musa Hay que ir a las mujeres En carga Ah no Mawich Está trabajando Como puerco Dice Como puerco Digo Como burro Descarga La cosa Dice Como se llama Maradonio Maradonio Y este Tenemos ahí Las rodajas Muchachos Se ve sucio Mejor lo saco De aquí Se ve sucio Ah se sigue Viendo más sucio Mejor no lo enfoco Lo que pasa Que es por el Por el azúcar No hombre Es por el acento Que nosotros le damos La riqueza Por el acento Lo que pasa No de verdad ¿Por qué está sucio? No Es por el acento Que alguien me explique ¿Qué pasa mujeres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El agua estaba limpia Yo no sé ¿Qué pasa? El azúcar Tampoco grité Marcos es una broma No Nada Ah pues sí Ah pues sí Ya Este ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve sucio? O sea El azúcar El azúcar El azúcar morena No El azúcar se mira El azúcar siempre pone Tanto Tanto El azúcar morena Ah el azúcar morena No No Esas no son las morenas Es cañergan No estoy juntando el huevo ¿Está bueno botas? Mucha hielo Hay que ir a traer Ah yo lo voy a traer ¿Por qué? ¿Te dan el dinero al Marcos? ¿Para que vaya? Yo siempre digo Yo no tengo lena Que mentira muchachas Yo no les creo que no tengan No tienen un quetzal muchachas No cargo un quetzal Yo no se los creo Yo les entiendo Si les dijeran Muchachas deben 400 quetzal Al burro Para que vaya a comprar Y digan No tengo Entonces Tienes razón Ah lo va a poner el burro Dice Santo Dios Hoy va a llover Ah si Hoy llueve Miren ahí está oscuro ¿De acuerdo? ¿Cuántas bolsas? ¿De 20? ¿1 con 3? 20 Ah si yo tengo en mi casa Más dura 3 allá Mira pues Allá donde Donde los ticos También vendían ¿Puedes ir a comprar? ¿De 20? ¿De 20? ¿De 20? ¿De 20? Bueno Marcos Muchas gracias Dios te bendiga Muchachas Tal vez agarra camino Así de burro Marcos Se va hasta Costa Rica Comprar hielo So what Puro Puro Este ¿Cómo se llama este Que salió en una película De Ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Qué traje ese burro? ¿Ya tan duro? Ese no Ese no va a alcanzar ¿Y qué? ¿Qué calor hay? Dos bolas Dos bolas de hielo Dijeron Mira dos bolitas Estas son más mejor Porque son de agua pura Salva vida Por favor Con agua salva vida Oigan Solo aquí Solo en agua pura ¿De verdad es eso Mayra? A huiwi A huiwi A huiwi Yo miro que la ya he quitado Bueno el burro Consiguió unas bolas De hielo Pero unas bolitas Que bueno No van a funcionar Me imagino yo Necesitamos unas Diez de esas La verdad Si tienes que soltar su olor De chile De agua Ajá Así No creo Igual la gente se lo tiene que tomar Lo bueno es que va a hacer mucho calor Lo bueno es que va a hacer mucho calor Como va a llover recio Mira a ver si solo la pajiris Dijo que Mira para ver como habla Que dijo que iba a ir Respetar por favor Mira ya casi tenemos Ya tenemos la papa La masa El pollo El resto Y ya solo llevamos la churrasquera Y vamos a Y la mesa Y la mesa Ah que mujeres Van a hacer Salidos del comando Si Ah no No es de comando Ah nos falta la sal Que salimos enviando el tomando Ahí está el burro Uuuu Estaba de huyendo Yo no hubiera venido a grabar Ni a la que estaba grabando Que pasa burro Hay algún problema Aquí Y no decime Que pasa Que pasa Aquí resolvió Que pasa Ustedes Que pasa Muchachas Estaba muy popular Toma Mira Ah mi cara Muchachas Yo creo que hicieron Muy poquito fresco Porque ahí no van a sacar Pero ven a ganarse Habían falta Entonces me decían Hielo Ah Para que ese burro No hace buenos Buenos trances Yo acabo de llegar Pero Chong y Y el mawiz Dicen que andaban Comprando hielo Así que vi algo Que Ya casi van a terminar Estas gentes Así que Mira Yo que trae esos hielos Pero si todo modo Es que pasa Muchachas Ese gatito De quien es Mío Para acá Todos secos Están Jackie yo no sé Que están haciendo Exactamente Contame Porque Así como yo No sé Mucha gente No sabrá Estamos haciendo Una venta Pero espera Te voy a poner Una venta De qué De tostadas De fondos Ah Recaudando fondos Para quien Para Para navidad Para la carta De don Santiago Ah De verdad Muchachas Que se necesita Recaudar más Bueno De todas formas Este Una venta Aquí afuera Las personas Nos comentaron Allí De que hiciéramos Ventas Para Y entonces Eso es lo que Estamos haciendo Bueno Vamos a hacer Una venta Loca Allá afuera Muchachas Vamos a vender Como no tienen Idea Así como dijo Thanos Vamos a vender Como no te lo puedes Imaginar Mira pues Yo voy a vender Churrasco Aquí Ah Ya volvió Con el hielo También Muchachas Y si vendemos Otra cosa Que no sea Chuchitos Digo empanadas Churrasco La gente lo pide Los churrasco Mira pues Aquí hay una competencia Maciza De tacos De tortillas Pero no De churrasco Ni de churrasco O sea Abrieron otra tortillería Y hoy Vos Paso Lo que pasa Es que Ya casi Son pocas La gente Que están sembrando Así que Dice que Conviene más Comprarla Que Cocinarla Y ya No trae cuenta El maíz Lo compra muy barato Mucho tiempo Se le dedica Entonces lo que hace La gente Es trabajar Y comprar Su tortilla Es muy difícil Entonces las tortillerías Como ellas Cocinan por mayor Gastan un solo Tiempo de leña Gastan un solo Tiempo de cal Y una sola Compra de maíz Y en un solo lado En cambio aquí Para una familia Cocinan tres libritas Y tienen que gastar El mismo tiempo Entonces Por esa razón Mucha gente Se está decidiendo Más a comprar Tortillas Que a Que hacerlas Incluso mi mamá Ya no prepara Mucho de tortillas Ya Ya no No porque se lleva Leña Leña Tiene más cuenta Comprar Que Tortear Si Tiene más cuenta Porque está dobbiendo Mucho Casi no hay leña Ahí está Entonces mira Pues si tortean Aquí Juntan Se gastan unos Cuatro o cinco Leños Vaya De ejemplo Pongamos unos cinco Leños O diez leños Pongámosle Y esos leños Se van a consumir Aunque termines De tortear Mientras que allá No se los desperdicia Allá están Tortillando Y tortillando Y tortillando Y Imagínate Así como en mi casa Allá Solo mi mamá Come En la mañana Y para almuerzo Y si tortean Va a quedar Gran canasto De tortillas Ah si Entonces Y la leña Que se gasta Y todo eso Entonces mejor Una de las cosas Que tenemos que ver Es que no nos caiga La lluvia El día de hoy Porque si nos cae La lluvia Nos arruinó El plan entero Así que nosotros Vamos a ser Uno de los primeros Consumidores Vamos a tener que Comprar nuestra Propia porción Porque Hay que ayudar No Hoy no es regalado Mucha Esto se ¿Cuánto se gastó Ya aquí? 80 No 60 70 70 70 Tenemos que recordar Por lo menos 200 Que sale ¿Se recauda o no? Ah 150 Se van a recaudar A 2 por 5 2 por 5 A 2 por 5 A 2 Se van a recaudar Como 150 O 100 Ah Pero con el fresco Pues por eso 150 No se recuerda A 170 No se recuade Por eso Porque Porque gasté Y ahorramos El limón Ah bueno Y la naranja Porque como no encontramos Wich Dale De cuartar a la casa Entonces si vamos a ahorrar A ahorrar Un poquito ahí Bueno entonces ya saben Ahí estamos Así es como Vamos a A más tarde Vamos a hacer videos De cuánto recaudamos Así para que ustedes Se den cuenta Si 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 somos buenos Vendedores Sonel Nos vemos en un próximo video Recuerden que Estamos siempre subiendo videos Todos los días Cada día de la semana Las 24 horas al día Los 7 días a la semana 365 días al año Y él duerme Por durante ¿Qué? Ajá Ah 24 Ah 24 de primavera Entonces Nos despedimos Hasta en un próximo video Ahorita vamos a salir Para afuera Y después vamos a entrar Para adentro Porque no sabe Para adentro